La concejala del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, ha entregado el primer premio del concurso Fogueres de San Joan 2021 a la floristería Orquídea House, obteniendo una ayuda de 3.000 euros. El segundo premio concedido por el jurado a la mercería Tere, con 2.000 euros. La concejala acudió presencialmente a los establecimientos galardonados, donde les agradeció el alto nivel de los escaparates, con originales e ingeniosos diseños. Esto nos motiva a todos como emoción, porque quieras o no, impulsas a la gente a escabinarse, a hacer cosas que sean un atractivo para la ciudad al final, porque al final, aunque no tengamos a un turista, la verdad, pero ¿sabes la cantidad de gente que viene a hacerse la foto? Claro. Es impresionante. Es que al final dicen, bueno, esto es un icono de la ciudad, y se puede representar en una fiesta de la ciudad para que el turista venga a ver esa parte de... No, pues alicante se viste de hogueros con sus escaparates. Se ha premiado por la creatividad, calidad y estética del escaparate. Los ganadores del premio, Mónica, Marisa Jiménez y Miguel Ángel, señalaron que el primer premio lo van a invertir en cambiar la fachada de la floristería. Por otra parte, Patricia Palau, la ganadora del segundo premio, manifestó su agradecimiento y la necesidad del mismo. Este certamen galardonó 10 escaparates más, con premios de 1.000 euros. El concurso fue organizado por la Concejalía de Comercio, en colaboración con Fiestas. Contó con la participación de 43 comercios de la ciudad.